¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Bienvenido al programa Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal Fanny? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos tus seguidores a la orden. Bueno, pues ahora sí, vámonos con los… ¿Esa es la misma historia de Quentin Tarantino o él nació en Cama de Seda? Pues no, no nació en Cama de Seda. Quentin Tarantino nació, no sé, no recuerdo en qué estado, pero nació igual un 27 de marzo. Quentin Tarantino es Aries, nació un 27 de marzo de 1963, no, si cumple 60 años, sí, 63, cumple 60 años justamente hoy. Y lo polémico de su cumpleaños el día de hoy, pues es que él en varias entrevistas declaró que al cumplir los 60 se iba a retirar del mundo de la dirección del cine, pues porque según él, la mayoría de los directores llegan como a su clímax, a su cúspide, y después empiezan a bajar en cuanto a la calidad de sus películas. Sin embargo, se quedaron varios proyectos ahí en suspenso, no sabemos si los vaya a realizar o no. La última película que filmó fue Érase una vez en Hollywood, Once Upon in Hollywood, y no sabemos si realmente si se vaya a retirar o no se vaya a retirar. Él actualmente vive en Israel, ese es otro dato curioso, tiene un cine en Los Ángeles, un cine de su propiedad, y varias cosas por ahí raras, incluyendo una marca de cigarros que seguramente han detectado en varias de sus películas, entre ellas Kill Bill, Pulp Fiction, que es Red Apple. ¿Has visto esta marca de cigarros con el gusanito verde saliendo de la manzana, Jorge? No, fíjate que no he puesto atención a los cigarros, no me gusta fumar, entonces no lo he notado. Sí he notado que se utiliza el cigarrillo, pero bueno, entiendo ahora cuál es el punto de la comercialización. Pues yo lo veo como más bien un mensaje de que el cigarro mata y que el cigarro es veneno, porque pues es una manzana, supongamos que tú eres la manzana roja, y está saliendo de la manzana un gusano verde ahí, entonces pues como que no es muy agradable la imagen de la marca, pero bueno, lo veo así como un mensaje de no fumes más. Ya, el ser humano es autodestructivo, entonces seguramente habrá quien le llame más la atención cigarros, manzana. Manzana, bueno, si las computadoras se llaman manzanas, pues que no se puedan llamar los cigarros, ¿no? Así es. No sé si tú en algún momento recuerdas haber visto una de sus primeras películas, Perros de Reserva, la cual tiene varios detalles interesantes. De pura casualidad, bueno, a mí en lo personal esa película no es de mis favoritas. Mi película favorita es Kill Bill, y ya más o menos voy entendiendo por qué me gusta más Kill Bill, y por qué me gusta menos Pulp Fiction, y por qué aún menos Perros de Reserva. Y tiene mucho que ver con el lenguaje, el lenguaje que utiliza la película. En Perros de Reserva, la palabra fuck se repite 278 veces, en la de Pulp Fiction menos, unas 250 veces, y en la de Kill Bill menos de 100 veces. Entonces, aunque la película de Kill Bill es sumamente violenta, no tiene un lenguaje tan grotesco, tan antisonante. Y la de Perros de Reserva, bueno, básicamente el guión se la pasa diciendo, pues, groserías todo el tiempo. La de Perros de Reserva, ¿recuerdas al actor que interpreta al policía, que es golpeado brutalmente por el señor Rubio y por el otro señor que son los que acaban de salir del asalto? Sí. Ah, bueno, pues, Quentin Tarantino quería hacer tan real esa escena, que decidió dejar amarrado a la silla al actor durante dos días. Y cuando sale, cuando lo sacan de la cajuela, realmente sí lo metieron ahí durante el trayecto, pues para que la escena tuviera más realismo. Entonces, esas son como unas de las cosas locas que hace un director para tener más realismo en sus escenas. Bueno, habría que distinguir entre directores muy, muy reales y Quentin Tarantino. O sea, Quentin Tarantino en realidad es secuencia aparte, es punto, punto y aparte. Tienes razón, fíjate que cuando dijiste, ahora entiendo por qué me gusta más Kill Bill que Perros de Reserva y la otra Paul Fugtion. Yo estaba pensando en realidad en los guiones. Fíjate que Quentin Tarantino hace sus guiones, los hace a mano y entonces ahí pues explora todas las posibilidades que va a generar a Cámara. No me gusta Perros de Reserva porque se me hace muy lenta. Tienes razón, es un guión bastante fuerte en cuanto a palabras altisonantes y las actuaciones no las veo tan terminadas o acabadas o no, convencidas. O sea, yo veo que las actuaciones no están convencidas en Perros de Reserva, como que el guión no los llenó tanto, como que dijeron, bueno, pues vamos a hacerla aquí con Quentin Tarantino, pues es su primer película, vamos a ver qué sale. Así es. Otro de los detalles curiosos de esta película de Perros de Reserva es, ¿recuerdas la primera escena donde hay una discusión entre los cinco mafiosos que van a hacer este asalto? Y recuerdas que están discutiendo sobre una canción de Madonna que se titula Like a Virgin y bueno, hace una teoría y sale Quentin Tarantino, también como el señor marrón y empieza a dar una explicación de lo que significa, según él, Like a Virgin, ¿no? Que es una mujer que no es que fuera virgen, sino que ya había tenido varias experiencias sexuales hasta que llega y conoce a un hombre que tiene el pene tan grande que la hace sentir como si fuera su primera vez, pero ¿por qué siente dolor, no? En pocas palabras, básicamente en eso se basa la discusión de la primera escena. Esa escena en realidad se grabó al final ya cuando ya tenían todo lo demás filmado y se grabó porque se dio cuenta de que el señor azul no tenía casi ningún texto, entonces para agregarle un diálogo hizo y recreó esa conversación. Y curiosamente cuando ya se estrenó la película y la vio Madonna, pues Madonna le mandó el álbum donde sale la canción, Like a Virgin, le escribió un recadito y le puso Esta canción, Like a Virgin, no habla de pollas, habla de amor. Atentamente, Madonna. Y ves que también en la película dicen, bueno, pues por mí Madonna se puede morir, ni me importa, ¿no? ¿Ves? O sea, yo digo que por mí Frida Kahlo se puede volver a suicidar con sus bigotes. No pasa nada. Pero Frida Kahlo ya no está aquí en vida para contestarte y mandarte una notita. Pero bueno, si la llegas a recibir, ahí nos avisas. Les aviso ahora que vea a Frida Kahlo ya por allá. Bueno, espero no encontrármela, la verdad. Pero bueno, fíjate que Perros de Reserva, estoy, ahorita que lo estás platicando, es el inicio, es cierto, es una reflexión ahí filosófica muy rara que hace el narrador, que el narrador es Quentin Tarantino. El señor Marrón. Sí, y algo que me llamó mucho la atención es que en este grupo de mafiosos, los sobrenombres son por colores. Sí, puros colores. Y de hecho, hay una discusión con el señor Rosado, que no quiere ser el señor Rosado, y le dice, a ver, yo aquí, yo, que es como el jefe, le dice, yo aquí soy el que da las instrucciones, tú eres el señor Rosado y te callas. Y no voy a abrir una discusión sobre quién quiere qué color ser, porque ya lo hice una vez y no resultó nada bien. En pantalla dice, estos son sus nombres, y ahí empiezan a expresarse, y hay dos discusiones, el del señor Rosado y el del señor Marrón. Ajá, y bueno, estamos viendo que el que estaba detrás del señor Rubio, que es un señor viejito, ese actor en realidad sí estuvo en prisión, y justamente cuando hizo esa película con Quentin Tarantino, estaba bajo libertad condicional, y estuvo en la prisión de San Quintín, en California. Por eso también, de hecho, en el diálogo lo mencionan, la prisión de San Quintín, y empiezan a decir ahí algo de, que estaban contando chistes en lugar de hacer su trabajo, y por eso salió mal, y por eso llegaron a la cárcel. Sí, fíjate que estoy recordando esa escena donde les estaba poniendo estos son sus nombres, se los está identificando, el close-up que le hacen a esta persona que estaba en libertad condicional, yo lo noté completamente fuera, o sea, él decía, ¿qué hago aquí? si yo estaba en prisión. Y ahora estoy haciendo la de actuar. Entonces, si tiene la oportunidad… No, 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 no. Este cuat sale en la película muy interesante de Casino, con Robert De Niro y Sharon Stone, muy buen actor. Él, el señor azul. El señor azul. El señor azul tiene esa mirada de, ¿está bien? ¿Y ahora qué? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Porque no es lo mismo… Ahí tienes una imagen estática, pero no, ya en la película sí sientes la ausencia de este cuate en el escenario, o sea, lo ves y es el que hace aquí, ¿no? No encaja, pues vamos, no encaja. Pero a raíz de esta película, pues ya cambió la vida de las calles de la delincuencia y se convirtió en actor. Fíjate que está bien, por eso yo te decía que están los directores y está Quentin Tarantino, a partir de las ideas que tiene y que proyecta en sus películas. Perros de Reserva, la verdad es que a mí se me hace más un guión para teatro, se podría adaptar en teatro y creo que quedaría muy bien porque es una historia fría, oscura… Que se desarrolla en dos, en dos locaciones, básicamente. Entonces, con una buena iluminación en teatro, yo considero… Bueno, lo que yo digo, creo que quedaría muy bien, ¿no? Sin embargo, yo considero que para pagar los derechos, ya, ahí ya murió el proyecto de… pues cuestión de decirle a Quentin Tarantino y va a decir, bueno, ya no es cine, ahora es teatro. Ya, ya acabé el cine. Y por cierto, Quentin Tarantino se gastó todo el presupuesto de la película por su obsesión de meter la canción, justamente que sale detrás de la escena cuando golpean al policía, es de un grupo, Los Wheels, este… y justamente se acabó todo el presupuesto de la película por pagar los derechos para musicalizar el soundtrack de esa escena de golpiza que le propinan al policía. Es la icónica letra del tema Stuck in the Middle con los Steelers Will, donde Rubio tortura al oficial de policía que se llama Marvin, Marvin. Marvin, Marvin. Sí, yo no soy un especialista en música, pero la verdad es que ahorita estoy recordando tanto la escena, la escena es impactante, la música al final no me movió tanto como sí la escena, ¿no? Así es. Marvin, sí hace una interpretación, bueno, entiendo que también fue parte de la realidad, la angustia de haber estado dos días pues atado a una silla, obviamente sin comida, no sé cómo lo hicieron con la ida al baño, pero sí ha de haber sido bastante estresante, entonces por eso la escena salió sumamente real, la desesperación del hombre es real, y este, pues así, hay directores que tienen sus cues ahí raros para hacer lo que quieren conseguir a cámara. Otro raro dato sobre Quentin Tarantino es que es, además de ser cinéfilo, pues es amante de las papas a la francesa y se dice que recorrió todo el mundo en busca de las mejores papas a la francesa y sus favoritas son las de Estocolmo. Querido Quentin Tarantino, si estás viendo este programa, si llega a tus manos o a tus ojos este programa, vente a la Ciudad de México, vente al Zócalo, saliendo del metro Pino Suárez, venden unas papas a la francesa con salchipulpos, que seguramente van a desbancar a las papas a la francesa de Estocolmo, pero bueno, eso solamente si nos ves Quentin Tarantino, feliz cumpleaños. Justamente también otro dato curioso de Pulp Fiction es que la escena, la escena donde baila con Uma Truman fue sacada de, bueno, fue inspirada en otra película de otro gran director dirigido por Federico Fellini, es la película Ocho y Medio, justamente pueden ver la de Ocho y Medio de Federico Fellini y ponerla de Pulp Fiction y ahí van a encontrar la similitud del baile con John Travolta y Uma Truman. Y otra cuestión chistosa de Pulp Fiction es que la escena donde le inyectan a Uma Truman adrenalina para que reviva, la filmaron de atrás para adelante, primero la aguja a lo más cerca y así hacia atrás y después la revirtieron porque se iba a ver muy falso. ¿En Pulp Fiction? Sí, en Pulp Fiction. No recuerdo la escena. Sí, le inyectan justamente al corazón y entonces para que se viera real la filmaron al revés. Otra cuestión oculta que Quentin Tarantino puso en la dedicatoria de los créditos finales de Jackie Brown se incluye una dedicatoria a la hija de Bert de Angelo una referencia de amor también a la pareja del director en ese momento Mira Sorvino y bueno el padre de esta actriz Paul Sorvino también protagonizó la serie de Bert de Angelo superestrella en la que interpretó a un detective Ya siempre ha sido muy detectivesco en algunas de sus facetas este director que se cuece aparte siempre ha trabajado con un grupo de actores que los explota y los le saca todo para poder tener lo mejor de ellos y lo mejor es que pues hace lo que le da la gana Fíjate que ya cuando empecé a ver las participaciones de algunas películas que produjo Quentin Tarantino me enteré de algunas cosas que yo no yo desconocía por ejemplo ¿recuerdas la de Hostal parte 1 parte 2 y parte 3? Él las produjo pero no las dirigió y por ejemplo también en Greenhouse él sí dirigió participó en el guión y también las produjo también hay en la de Jackie Brown dirigió y escribió el guión pero no la produjo y así muchas 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 participaciones casi una por año desde 1987 hasta el 2021 que que ha hecho participaciones en el cine pues sí pues ojalá puedan ver las películas de Quentin Tarantino las de Robert Rodríguez también van van de la mano básicamente son como que una idea de cine aparte hay quienes les gusta hay quienes no les gusta creo que Kill Bill puede ser una película icónica puede pasar a la posteridad lamentamos también a la par de que puede celebrar a Quentin Tarantino pues lamentamos también la pérdida de un hombre que si no era gran actor era muy muy recto y siempre con una imagen espulcra ante la televisión como como lo era Javier Javier López Chabelo y nos vamos a despedir con dos bueno tres tres datos curiosos más de Quentin Tarantino Quentin Tarantino también se destaca por su mal carácter y es por ello que ha tenido varios enfrentamientos entre ellos el enfrentamiento con un taxista que se le abalanzó y le mordió sus pezones entonces pues ahí sus guardaespaldas tuvieron que golpearlo darle una paliza y otro de los datos curiosos es que quien mordió a quien pero el taxista a Quentin Tarantino imagínate de qué grado lo hizo enojar o para para que hiciera algo así y otro dato curioso es que justamente cuatro años antes de que debutara como director en Perros de Reserva salió en un programa de televisión en un episodio de Las Chicas de Oro en 1988 imitando a Elvis Presley y ese ha declarado al director que ha sido de sus pocos trabajos que ha tenido que realizar remunerados y bueno él es el propietario de la Pussy Vagon que sale en justamente Kill Bill que es una camioneta Chevrolet Silverado Amarillo pues él es el propietario y hasta la fecha la tiene la mayoría de sus películas están relacionadas en el mismo universo oigan también les quiero recomendar una serie que me dejó así súper enganchada está en HBO y se llama The Love Is In The Air es como el título en inglés pero en español se tradujo como ¿será que es amor? y la verdad es una serie poco común poco convencional no estamos muy acostumbrados a ver colores tan vivos es una serie turca pero la verdad está buenísima casi me voy de espaldas cuando empecé a ver que es de dos temporadas y la primera temporada tiene más de 100 capítulos entonces me falta mucho para terminar de verla pero sí te atrapa tiene su éxito entonces 100 capítulos en una temporada y televisión turca es turca sí mucho color mucho color y mucha y buenos paisajes diálogo muy sencillo diálogo muy sencillo es que la historia incluso es o sea si la analizo así cinematográficamente es absurda un poco pero los diálogos de cada uno de los actores están bien enlazados para que te atrapen chicos no se pierdan explorando ando ya saben suscríbanse al canal y vamos a seguir haciendo más programas divertidos sobre cine y datos curiosos nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!